bueno qué tal amigos cómo están muy buenas noches gracias por estar con nosotros hoy estamos en el estudio que estudió el B el C no sé qué estudio estudio 2 por razones de fuerza mayor así que bueno les pido disculpas por la escenografía nueva y estamos con una de las personas que tal vez más sabe sobre educación paraguaya porque el lunes pasado se constituyó voy a leer el nombre porque larguísimo el comité de diseño de estrategia de tratamiento de transformación educativa paraguay 2030 del poder ejecutivo y Rodolfo Lía que está aquí con nosotros es uno de los miembros de este comité que fue designado por este decreto del presidente de la República Rodolfo cómo estás gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación no por favor tema central educación paraguaya lo que quiero como te estaba diciendo fuera de micrófono que nos cuentes un poquito quién es Rodolfo Lías en educación qué hace por qué fue designado bueno porque no sé muy bien todavía pero bueno mi área de trabajo desde hace ya unas cuantas décadas más o menos del 95 Enrique es el campo de la educación trabajando más que nada en el área de investigación estuve trabajando varios años en el centro para varios estudios sociológicos trabajé en algunos organismos como unicef la oe y más que nada en lo que es investigación educativa evaluación de proyectos educativos y en algunos casos también en la coordinación de algunos proyectos y programas y mi área de formación inicial fue psicología psicología social después también tuve formación en el área de políticas educativas y estoy básicamente en ese en ese campo también vinculado algunos centros de investigación como investigación para el desarrollo y trabajando en estudios de diferentes tipos pero vinculados fundamentalmente a políticas educativas Es decir digamos vos sos una persona que dedicó su vida a la educación a la educación y sobre todo al trabajo de investigación porque cuál es la diferencia entre dedicarse a la educación y dedicarse a la investigación sobre educación bueno sí es decir que mi tarea no es tanto la tarea del aula o sea bueno son maestros no soy maestro de aula soy médico a la docencia en la universidad sí 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 pero digamos digamos no es que salís del cuadro docentes no no salgo el cuadro se está son yo quiero más sobre la escuela es mi mirada es probablemente una mirada más de la sociología de las ciencias sociales mirando el fenómeno escolar por decirlo así y tratando de ahí aportar lo que serían insumos para las políticas educativas lo que uno espera cuando investiga encontrar unos resultados que orienten las acciones y que quien te llamó a integrar el comité bueno la persona que me había postulado me había llamado es el viceministro cano robert cano él me habló hace un tiempo yo realmente no estaba tan seguro de integrar este comité verdad no es tanto mi línea de trabajo no he formado parte de comités o espacios y así más de debate política de política pero pensé que era una oportunidad realmente enrique también de contribuir en un momento donde creo que la educación tiene que ser una de nuestras vamos a hablar enseguida pero no adelante todavía los días no lo que porque quiero saber un poco el mapa bueno te llama robert cano y te dice che no quiere estar acá en este bueno él y qué es lo que qué es lo que te asustó y qué es lo que te convenció o sea porque bueno en primer término yo como dentro de este ámbito de trabajo participó en varias redes espacios de discusión participó una red que señala por los derechos de la educación donde hemos incluso tenido manifestaciones bastante críticas algunas decisiones que se tomaron ya en el marco de este programa por ejemplo el acuerdo con el banco mundial era donde no estuvimos de acuerdo con con esas medidas como una medida inicial sobre todo de iniciar un proceso de construcción de políticas entonces tenía un poco de preocupación realmente hasta qué medida en este espacio yo podría tener una incidencia en la influencia muchas veces en cambiar estas decisiones que a lo mejor ya un grupo estaba había acordado previamente entonces esa fue una duda enrique pero viendo también como las personas que estaban siendo postuladas varias personas que con las que yo trabajo que tengo una relación laboral y una afinidad incluso en el pensamiento entonces pensé que era importante ocupar estos espacios. Me habías hablado de la señora Rivarola ¿verdad? Sí de Magdalena Rivarola verá que ella es en este momento directora de FLAXO la Juntad Latinoamericana de Ciencias Sociales yo también trabajo en esa institución está también Rosa María Ortiz que es una persona que ha hecho muchísimo en nuestro país en el campo de derecho de niñez adolescencia mucha participación en la construcción del código por ejemplo la niñez en nuestro país que son un aporte importante pues yo creo que esa mirada desde desde el derecho pero también en el grupo hay gente que viene del esquema anterior del esquema que a mi modo de ver después lo vamos a discutir con más detalle genera un poco todas estas catástrofes en la educación paraguaya entonces yo digo está bien te pusieron a vos le pusieron a Rosa María le pusieron a la señora Rivarola pero también pusieron gente del viejo esquema ¿qué haces con eso? Bueno lo que yo espero ¿verdad? y mi apuesta un poco para ingresar en este espacio es que realmente podamos abrir un diálogo así muy franco abierto y pluralista ¿verdad? en esto porque para mí está ahí la clave incluso yo creo que este este comité para mí la función importante si nosotros pensamos una construcción de una política educativa es realmente generar las condiciones para un diálogo amplio en nuestro país porque eso no se no es tan fácil y no se vino no se dio en los últimos tiempos yo creo que hay sectores que tienen mucho que decir que tienen que tener una participación más directa y a partir de eso también comprometerse más con y yo te agrego algo pero esto ya vos andas intercambiando más conmigo yo te tiro nomás mis penales y de repente hay sectores también que están diciendo mucho más de lo que les corresponde decir este en el sector educativo yo creo que también uno de los problemas que causa estos resultados es que hay una digamos sobre representación de algunos sectores ¿y qué te dijo para terminar este bloque de presentación? ¿qué te dijo Robert? ¿o qué te dijo Petra? no sé si hablaste ya con el ministro no, no, todavía no ¿qué te dijo Robert? bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿cuál va a ser su tarea ejecutiva? ¿cómo van a trabajar? yo tengo una visión todavía general sobre eso, te cuento que la resolución digamos o el decreto es reciente todavía tenemos prevista una primera reunión la próxima semana donde creo que vamos a ir aclarando mucho más también el alcance de los roles que vamos a tener pero en términos generales entiendo yo y mi expectativa es que este comité impulse un proceso proceso de reforma o de transformación de la educación lo cual implica pensar en cuáles tienen que ser esos pasos que se tienen que dar por ejemplo en términos de generar un diálogo, un proceso de diálogo, discusión participativa y a partir de eso ir identificando cuáles son los grandes problemas y los grandes lineamientos a los cuales hay que apuntar digamos una cuestión ahí Rojo porque lo estábamos hablando un poco fuera de micrófono para poder alinear digamos la transformación educativa tenemos que saber dónde estamos parados y vos me estabas diciendo no todo es una catástrofe y honestamente con la mano del corazón te pregunto ¿qué parte de lo que no es una catástrofe? porque yo realmente veo todo negro si miramos los resultados, los datos constantemente nos están dando con un mazo digamos estudios que arrojan resultados muy pobres en términos de logro educativo en nuestros días esa es una realidad que tenemos que asumir es decir, es algo sobre lo cual hay que trabajar y tomar como una información fundamental ahora lo que yo creo es que tenemos que analizar lo que ha sido la experiencia educativa nuestra los procesos, una serie de programas, proyectos que no podemos tirar todo a la basura y por lo menos tenemos que analizarlo más detenidamente para mí una de las cosas que más me preocuparía Enrique es que traigamos como soluciones cosas que a lo mejor ya se han visto que no son soluciones o que han sido soluciones parciales y que en el pasado lo hemos experimentado es decir, necesitamos revisar yo creo que ha habido cosas interesantes que a lo mejor no tuvieron el alcance ni la continuidad pero para mí uno de los problemas, uno de los dramas que tenemos también en nuestras políticas sociales y sobre todo en educación es que no hemos tenido continuidad de políticas nuestras políticas de Estado está muy dependiente de un gobierno, incluso de un ministro a veces dentro de un mismo gobierno viene un ministro diferente y te cambia toda la película y eso es muy difícil de construir una cuestión que te quiero plantear como elemento de discusión pero yo creo que mira, yo tengo un diagnóstico que te lo puedo resumir de esta manera nosotros en política educativa creo que tenemos una de las políticas más constantes de la época democrática lo que ocurre es que esa constancia es una constancia catastrófica es decir, yo no creo que por ejemplo Nicanor Duarte Fruto, ministro de Educación y Víctor Ríos, ministro de Educación hayan podido modificar el fondo estructural de la política educativa que se diseñó con la reforma yo honestamente lo que creo es que nosotros estamos sufriendo acá el resultado simplemente de una política cerrada no de varias políticas que no tuvieron continuidad es mi parecer yo creo que tenemos que analizar, yo creo que parte de nuestra tarea debería ser revisar un poco eso yo creo que también en principio estoy de acuerdo es decir, las grandes críticas se han hecho en general a las políticas educativas de los 90 han sido estas y los resultados que estamos viendo también en Paraguay se ha podido constatar en otros países hay países que han podido de alguna forma plantear otros modelos educativos otros en nuestro país, yo estoy de acuerdo contigo es decir, no tuvimos grandes cambios en los lineamientos pero dentro de eso Enrique, yo creo que por ejemplo temas que de alguna forma se instalaron por ejemplo el tema de la educación bilingüe en nuestro país ese es un tema muy importante nosotros vivimos en una sociedad donde un alto porcentaje es guaraní hablante como primera lengua no estamos todavía dando una buena solución a ese tema yo al menos creo que es muy importante la lectoescritura en la lengua materna es un gran tema de discusión se han hecho cosas pero no han tenido ni el alcance ni la continuidad necesaria el tema de atención a la primera infancia todos los estudios Enrique te muestran claramente que esos primeros 5 años ya son clave en el desarrollo humano que después de eso, si hubo grandes déficits o problemas lo que puedas hacer en la escuela es muy limitado nosotros hemos tenido, tenemos por ejemplo un plan nacional de desarrollo de la primera infancia que es un buen plan eso arrancó en el 2011 ha habido medidas anteriores también bueno, pero tuvo un alcance todavía limitado es decir, tenemos que analizar todo eso lo que se ha hecho en diferentes campos incluso yo te digo, en los 90 tuvimos un programa que se llamó PRIOME que era un trabajo de promoción o de apoyo a la educación de las niñas con una mirada de género con eso retrocedimos bastante últimamente sí, digamos pero digamos que tenemos que analizar y también creo que han habido experiencias importantes educativas en nuestro país que se han dado fuera de la educación formal que son muy valiosas experiencias que se han dado por ejemplo en el campo de la primera infancia tenemos programas muy interesantes incluso ya de décadas anteriores conocerás por ejemplo lo que fue la experiencia del TEI en nuestro país que ha marcado una línea importante en política de atención a la primera infancia si tenemos cosas interesantes que, como te digo no se trata de querer justificar o de decir que estamos bien cuando sabemos que tenemos grandes déficits pero de analizar eso y tratar de también rescatar esas experiencias ver dónde estuvieron los logros dónde estuvieron las dificultades y a partir de eso bueno, hacia dónde tenemos que apuntar además, Luis creo que siempre que hablamos de educación al menos los que estamos en el campo educativo nos limitamos mucho a hablar de la escuela y lo que se sabe incluso estudios como PISA muestran es que los resultados educativos cuando se hacen lo que se llama análisis de factores de la sociedad es decir, los factores relacionados se explican o influyen mucho factores extraescolares tienen que ver con las condiciones sociales ahí vamos a ir claro poblaciones de extrema pobreza pobreza desigualdad ahí vamos a ir enseguida vamos un segundito nosotros tenemos que irnos a una pausa estamos de vuelta enseguida bueno nos estaba contando Rodolfo que en las pruebas PISA hay unos elementos contextuales que explican un poco los resultados y yo voy a entrar con eso porque ahora lo entiendo bien estamos hablando de los déficits generados por la extrema pobreza las familias que no pueden y entonces yo te voy a entrar con un ejemplo que yo sé que a muchísima gente no le gusta pero yo lo voy a señalar ¿cómo es la escuela pública en Estados Unidos? ¿cuál es su papel? el papel de la escuela pública en Estados Unidos es generar esos elementos que no están en la casa y generarlos de una manera de calidad entonces fíjate lo que ocurre en Estados Unidos en general no te digo que sea en toco pero en general en general la escuela pública es tan buena en términos de infraestructura estamos hablando de las cosas que hacen después de la forma los baños las canchas las instalaciones deportivas culturales las bibliotecas son tan buenas que el rico prefiere mandar a su hijo a esa escuela igual que el pobre entonces esa escuela pública cumple dos funciones que son fantásticas en un sistema educativo primera le da a este pobre los elementos que no tiene en su casa y segundo le hace a este rico integrarse nosotros tenemos unos recursos como nunca antes en infraestructura y nos hemos disculpame la grosería manyucado esos recursos en políticos ladrones y en ONGs ladronas este y entonces las escuelas siguen con las lectrinas en el yuyal entonces como vos le decís a ese chico que viene nomás luego de la lectrina en el yuyal que venga a la lectrina en el yuyal a tratar de aprender no puede sí 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 no totalmente de acuerdo es decir nuestro sistema educativo actualmente lo que hace es reforzar esa desigualdad y esas condiciones de pobreza que vive y la educación refleja eso lastimosamente esa es una realidad que no se ha podido revertir y yo lo que tengo miedo es que ustedes nos aborden el tema de bueno a ver como si tuvimos más recursos que nunca hemos generado peores resultados que nunca yo tengo una respuesta pero quiero escuchar la tuya después te voy a decir la misma yo te voy a decir una hipótesis más general yo lo que creo que en nuestro país nos está faltando es una clara construcción de una política educativa enrique donde podamos decir cuáles son claramente nuestros objetivos y donde poner a partir de esos objetivos esos fines que establecemos donde tenemos que poner los esfuerzos en cuanto a las acciones porque hablemos por ejemplo hablábamos más temprano sobre el tema de la formación de los docentes podemos hacer mil cursos de formación docente pero cuál es la política de formación docente en nuestro país cuál es la política de trabajo docente o de carrera docente esa mirada más global donde se integren los elementos específicos nos está faltando entonces podemos tener un programa que puede ser súper interesante de TIC o de otras cosas pero si no hay esa integración dentro de una política global caen como medidas aisladas entonces yo creo que necesitamos tener un pensamiento más global más general de política educativa y entonces ahí poder definir con mayor claridad donde tienen que estar las grandes intervenciones intervenciones en infraestructura en equipamiento en el área de formación docente y ver si realmente a partir de eso y poder ir evaluando y viendo si se van logrando esos objetivos pues si no estamos manejando sobre líneas muy muy fragmentadas muchas veces nuestras acciones no tenemos esa mirada global ahora lo que pasa bueno yo supongo que la existencia del comité pretende generar la mirada global o por lo menos generar el proceso para construir esa mirada pero ahí yo te agrego yo te estoy fraccionando el debate para hablar de infraestructura en este momento por lo que vos habías contado de la contextualización del sistema educativo bueno entonces yo lo que yo yo creo que la explicación es un poco más simple y es ¿acaso roba? entonces lo que a mi modo de ver tenemos que hacer es señores estamos presupuestando X dinero para que las escuelas tengan canchas de voleibol baños vestuarios bibliotecas cine teatro etcétera y eso se lo guardan los intendentes o las ONG después yo voy a decir por qué estoy diciendo ONG entonces yo te diría que la primera medida es como que más primaria más rústica que esto que vos estás señalando que yo no digo que no sino que digo chicos vamos a hacer auditables los gastos de manera que por ejemplo ustedes en el comité pueden decir escuela número 38 Rodolfo el día de director tráiganme un poco sus balances sus cuentas cómo se invirtió la plata y compañía porque o si no estamos otra vez en que vamos a tener unos grandes planes con el enfoque global pero la lectrina va a seguir siendo el baño del chico sí sí tiene que es decir yo creo que todo el modelo de gestión y en eso entra todo esto de de las auditorías y de los sistemas de control es algo que hay que replantear urgentemente porque lo que yo noto desde afuera porque yo nunca ocupé un cargo dentro del ministerio de educación estuve vinculado en algunos momentos con algunos proyectos pero lo que yo noto es que la gestión administrativa está llena de trabas cuando se quieren hacer ciertos procesos que casi hacen imposible muchas veces por ejemplo algo que hay que analizar es la ejecución de estos fondos del FE que sabemos en cierta área ha sido muy baja porque ha sido baja si hay dinero para infraestructura no se está pudiendo ejecutar esos fondos porque es todo un sistema administrativo pero por otro lado vemos que se dan estas situaciones hay constantes denuncias de malversación o mal uso de recursos entonces creo que hay un sistema ahí bastante perverso seguramente que lo que está permitiendo es eso que vos estás señalando un ejemplo que conozco porque es vecino mío es la escuela Rodríguez de Francia la escuela Rodríguez de Francia te dio hace 10 años vos te ibas y porque yo conozco no vaya a creer que yo me dedico a la educación ni a recorrer la escuela yo conozco la escuela porque es mi centro de votación es mi centro electoral entonces vos te ibas hace 10 años a votar a la escuela y decías Dios mío cómo pueden estar acá los chicos para decir realmente con todo respeto quiero decir un chiquero un basural te vas ahora y no vas a poder creer lo que se hizo con la plataforma SIDE y con que quiero decirte con el ejemplo de la escuela Rodríguez de Francia que vos te vas o sea después te invito y date una vuelta por ahí porque acá cerca ni una y que te vas a quedar gratamente sorprendido pero qué pasa esa escuela nos muestra que sí había recursos para hacer bien las cosas y confirma que esos recursos se robaron en otras partes se robaron en otras partes por eso no todas las escuelas pudieron hacer digamos el upgrade como dicen los norteamericanos que hizo Rodríguez de Francia ¿entendés? entonces te vas ahora a la escuela y si van a hacer una escuela civilizada en cambio la otra no entonces primera medida chicos señores el que roba le corto las manos ven acá la auditoría tiene que estar auditado etcétera etcétera y todas las medidas contables o sea miles de medidas contables que se tienen que hacer para controlar eso ¿verdad? o si no estamos ¿entendés? y acá y aquí viene el veneno que yo te quiero plantear ¿por qué acá Rodolfo? y voy a decirlo con nombre y apellido y vos por favor si tenés licencio y sentir tranquilamente juntos por la educación nos vendió el paquete de la gran política educativa y vació los controles y eso no fue un accidente no fue un accidente por eso están los resultados ¿qué te parece lo que usted está diciendo? mira eso a mí me lleva a un tema central creo yo en toda esta discusión política es el rol del Estado y el rol que tiene tener el Ministerio de Educación realmente en la en ser el que orienta y conduce la política educativa y ahí creo que al menos esa es una posición que para mí es fundamental cuando se habla de un proyecto educativo o de lo que se tiene que hacer en términos de acción yo creo que nuestro Ministerio se debilitó mucho últimamente ha perdido mismo cuando se habla del acuerdo que se hizo donde con el Banco Mundial donde al parecer el Ministerio de Hacienda y lo que pasa en los años hubo una delegación de autoridad claro entonces claro probablemente eso tiene que ver con toda la crisis política interna cambio de gobierno etcétera pero lo que sucede en la práctica que nuestro Ministerio de Educación fue perdiendo protagonismo y eso es muy peligroso yo creo que ningún sector sea un sector empresarial o algún sector puede tomar ese espacio que corresponde al Ministerio de Educación totalmente de acuerdo en el siguiente bloque vamos a profundizar ese tema porque para mí es central estamos de vuelta en un ratito acá Rodolfo me está contando cosas estimado amigo que me está bueno este simplemente me quiero tirar por la ventana bueno estábamos hablando del tema de dinero de infraestructura y cómo se debilitó el Ministerio y te voy a poner un ejemplo para que se entienda la pregunta que te quiero hacer el jueves jueves estuve chateando por WhatsApp con Luis Varello porque yo le estoy haciendo una crítica a él y él me contestó y bueno quedamos en que íbamos a conversar el punto es el siguiente él me dice que las medidas que se tomaron no pudo haberlas tomado ninguno de estos comités ni el fondo de excelencia ni nadie porque los ministros tenían el poder ejecutivo claro ahora yo lo que digo y ahí entro en lo que vos señalás de debilitamiento del Ministerio es que en realidad lo que hubo fue que las medidas eran recomendadas por estos institutos extra ministerios y el Ministerio simplemente obedecía obviamente la responsabilidad es de los que obedecían claro que la tienen claro pero la autoría moral es de los que daban las ideas entonces ahí es donde yo digo claro que se debilitó el Ministerio pues se debilitó ¿sabes para qué? a mi modo de ver para poder perder la auditabilidad de las cosas o sea se hizo a propósito esto porque el Ministerio de Educación es el ministerio más grande del Paraguay en términos de manejo del presupuesto el más grande entonces estamos hablando de mucho dinero estamos hablando de cuántos 300, 900 millones de dólares es un buen botín para cualquiera sí y este análisis sobre el debilitamiento del Estado de los Ministerios de Educación se discute mucho incluso a nivel global y justamente lo que se está viendo muchas veces que hay grandes empresas transnacionales que tienen mucho interés en educación por ejemplo todo lo que tenga que ver con software educativo entonces en la medida en que los ministerios se debilitan las decisiones las están tomando estas grandes corporaciones internacionales y la pregunta es si no se están debilitando los ministerios adere y claro evidentemente hay un interés de un sector muy importante en que eso suceda ahora la contrafuerza tenemos que hacerla nosotros bueno ahí te vas a encontrar entre paréntesis no me tiro así el veneno te vas a encontrar con Pasita Peña que lo que quiere es venderte las computadoras por 200 millones de dólares sí y va a ser tu colega de comité y bueno hay que discutir eso pues yo no no perdón yo tengo una posición más drástica y se la dije a Roberto el jueves a Robert Cannon no él ya no puede estar en el comité ¿por qué? porque hay un conflicto de interés o sea si vos querés vender 200 millones de dólares en computadora al sistema educativo vos no podés estar en la gestación de la política educativa hay un conflicto de interés creo yo ¿verdad? sí yo creo yo creo estoy de acuerdo con ti ahora acá hay que separar esas cosas no por lo que acabas de contar nomás por lo que acabas de contar es como se están debilitando los ministerios no solo en Paraguay sino en el mundo entero sí para poder generar eso y después voy al tema del Banco Mundial yo sé que vos sos crítico del acuerdo con el Banco Mundial es que es uno de los ejemplos más drásticos de cómo se fue debilitando la gestión del ministerio fíjate vos que el gobierno de Cartes le sacó la iniciativa de la definición de política educativa al Ministerio de Educación y la puso en el Ministerio de Hacienda para poder tener un acuerdo con el Banco Mundial estamos todos locos sí yo creo que eso ¿qué van a hacer ustedes con eso? mi intención es que eso se revierta o sea vos querés que se rompa ese acuerdo sí pero vos ya hablaste de eso con Robert y eso no bueno en diferentes espacios compartí esa opinión y como te decía incluso en comunicados redes en las que participo hemos manifestado eso Enrique yo creo que eso es muy importante y te digo en términos personales yo no es que creo que no estoy en contra del Banco Mundial que no se trata de eso yo he trabajado para el Banco Mundial hecha consultorías pero lo que creo es que el rol que se le otorga ahora no corresponde si nosotros queremos iniciar un proceso participativo abierto de diálogo es un actor institucional que ya divide de entrada porque existen muchos sectores muy críticos a la gestión y a la visión pero vos le quiero contar a la gente que no le dio el acuerdo de lo que está hablando Rodolfo le voy a contar que hay una cláusula en ese acuerdo que dice que el Banco Mundial se reserva el derecho de generar las consultorías y acto seguido deposita la nominación de los consultores pues en los beneficiarios de las consultorías es un negociado puro y duro lo siento no te pido que compartas mi punto de vista pero el que lee ese acuerdo no tiene más remedio que llegar a la conclusión de que es un negociado puro y duro lo hicieron para repartirse seguida así en carretilla yo creo que hay que rever ese acuerdo o sea estamos para denunciar ese acuerdo sí al menos esa es mi posición y es compartida también por estas otras personas que queremos llevar o sea no estamos tan locos lo que estamos diciendo que esto está mal no y aparte hace un mes por allí hubo una audiencia pública muy interesante donde convocada por el Congreso donde estuvieron muchas organizaciones organizaciones ocentes organizaciones estudiantiles académicos etc y hubo opiniones muy claras en contra de este acuerdo yo creo que y ahí estuvo por ejemplo el viceministro Cano es decir hay una corriente de pensamiento que claramente no apoya esta iniciativa pero volvamos al origen de este porque salimos acá es por el debilitamiento del ministerio claro porque el Banco Mundial lo que hizo este que es del ministerio de educación y ciencias ahora se va a ir a Hacienda y lo va a manejar un comité de Hacienda estamos todos locos de hecho vos sabés que Lea Jiménez me presentó a mí su comité de educación en Hacienda yo los invité a la radio estuvimos aquí en la radio y el problema no es que ustedes sean malos o buenos el problema es que ustedes no tienen derecho a hacer esto creo yo yo creo como te digo que lo que tenemos es generar un proceso de participación y diálogo amplio como punto de partida después se pueden sumar muchos vos estás seguro Robert Foy ya que estás comentando vos estás seguro que no te van a instrumentar vos estás seguro que los tres miembros del comité de dicienzo estratégico que son del viejo esquema no le van a usar a Robert Foy y su nombre y su prestigio y su posición para ponerte como una máscara de que la cosa va a seguir como siempre o sea estás midiendo ese riesgo es un temor no sé yo creo que fue para mí un riesgo que vale la pena correr es decir no dejar el espacio no dejar simplemente pero tampoco si esa situación se da yo espero y mi idea es no avalar eso es decir creo que en ese caso si veo que no hay realmente una apertura si a vos te pasa eso vos me llamás por teléfono y sacamos por la radio claro y creo que si uno ve que en ese espacio que era una cosa que te planteé en un momento no veo condiciones realmente de incidir de pensar creo que no corresponde estar entonces yo yo lo que tengo miedo es que el instrumento todos esos nombres que vos diste de María Rosa y de la señora Rivarola lo que tengo miedo es que no pues acá están ellos ¿entendés? claro y entonces le bajan la guardia a los que están en posición crítica sí que es un problema es un riesgo y que depende mucho del carácter que ustedes mismos tengan adentro del comité ¿verdad? y ese es el desafío el desafío yo me planteo Enrique no te puedo decir a ver cómo se va a dar la cosa ahí dentro ¿verdad? a eso volvamos al tema del debilitamiento y vos tenés ya alguna digamos pre-idea no sé cómo llamarle perdón sobre bueno cómo cómo retornamos la autoridad al Ministerio de Educación y Ciencias ¿ya tenés algo en la cabeza sobre eso? no yo lo que creo es que en primer término hay que ver el tema de la institucionalidad del Ministerio el Ministerio tiene una serie de instancias por ejemplo existe la figura del Consejo Nacional de Educación y Ciencias que en este momento creo que no está todavía en funcionamiento yo creo que hay que ver que eso realmente entre en funcionamiento y que se fortalezca la estructura y las instancias institucionales dentro del Ministerio ¿verdad? yo creo que también se puede trabajar y espero con la Comisión de Educación del Congreso buscar la forma de que haya un compromiso más político fortalecer el Ministerio de Educación no, no diciendo que esto probablemente discutir esto del plan estratégico tiene un componente técnico sí pero hay algo una línea política muy fuerte 100% la política institucional 100% vamos a la pausa estamos de vuelta esta es nuestra última pausa bueno de vuelta estamos para cerrar el análisis que hay con los ¿cuánto tiempo nos queda? bueno tenemos ocho minutos Roberto quiero dos cositas que quería plantearte lastimos no o sea da para hablar tres años contigo sí bueno no sé no en serio pero a mí me preocupa también la cuestión de contenidos educativos y vos mencionabas el tema de la señora Rivarola que es la hija de Domingo y compañía pues yo la crítica que le hago a ello es ellos a Domingo y a los que estudiaron en la primera faceta de la reforma yo me puse a estudiar el tema es como vino la reforma porque lo que me llamó la atención es que la reforma es en Paraguay en Argentina en Uruguay en Chile en Nicaragua en Honduras hey qué pasa acá algo está pasando acá porque si la reforma no es para Paraguay quiere decir que es una receta y descubrí o sea no es que descubrí digamos investigando vi que sí efectivamente esto es un contrato que tiene una ONG sueca que ahora no me acuerdo el nombre que es muy importante que está ligada a George Soros para vaciar los contenidos locales y generar unos contenidos por eso por ejemplo tenemos acá que no tenemos más estudios sociales en Paraguay así es y yo tuve el privilegio de estar en una conferencia presencial digamos con Mario Vargas Llosa hace cuestión de ya nueve años y Mario Vargas Llosa decía a mí cuando vienen y me dicen que tenemos que tener educación técnica se me paran todos los pelos porque eso es mentira lo que nosotros tenemos que formar son ciudadanos que piensan y para pensar no hay sustituto a los estudios sociales historia filosofía sociología educación civil no hay sustituto para enseñar a pensar ¿qué pasa con eso? yo creo que sí en ese sentido hay una deuda enorme y un gran trabajo que tenemos que hacer vos regístis los contenidos sí conozco alguno te digo nunca lo he estudiado yo estudié con mi hija ya se recibió hace tres años sí, sí, sí yo también sufrí los contenidos con mi hija con mi hija y bueno sí realmente se ha vaciado contenidos se ha dejado en un segundo plano totalmente de todo lo que es la formación más en el campo humanístico en el campo artístico lo que te enseña a pensar lo que te enseña a pensar y a desarrollar cierta sensibilidad que te apunta a la creatividad al pensamiento crítico todas esas cosas yo creo definitivamente sí creo que allí sí tenemos que hacer una revisión muy profunda del contenido estábamos hablando antes de las evaluaciones yo creo hablábamos que sí son muy importantes las evaluaciones y nos dan un elemento que tenemos que tomar muy presente el riesgo también ahora pienso que se suele dar es que las evaluaciones dejan de lado esas áreas muchas veces entonces dejan de lado entonces totalmente entonces pasa a un segundo plano uno actúa o actuamos mucho en función a los que nos evalúan si eso no se nos evalúa como sistema educativo pasa a un segundo plano y eso hay que repensarlo seriamente si la experiencia escolar realmente se ha empobrecido mucho en todo lo que es la formación humanística es que yo mira para entenderlo mal punto rojo yo no te quiero robar más de los minutos si nosotros no enseñamos a pensar estamos simplemente fabricando robots de producción sí y a lo mejor tractoristas para entonces a lo mejor le conviene a los ganaderos a lo mejor le conviene a los industriales pero a la sociedad democrática no le conviene totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y ahí es muy interesante justamente estuve leyendo un pequeño artículo que escribí los fines que se ha establecido la educación paraguaya que habla de esta formación ciudadana formación integral pluralista pero claro pero eso no se refleja después exacto porque aquí también se especializaron en hacer el doble por eso yo te digo que este es un paquete para la venta de marketing entonces en la formulación de Juntos por la Educación es sí sí vamos a hacer todo pluralista y no sé qué historia bajás al contenido de Juntos por la Educación y no vas a ser tractorista y no pienses luego cuidadito de ser ciudadano tractorista técnico entonces vos le ves a todos los grandes referentes de la sociedad no tenemos mandos medios en serio que no tenemos mandos medios porque es simpático lo que no tenemos es gente que piense por culpa de ustedes sin vergüenza ¿entendés? y tenemos que romper con eso un tono optimista no sé si me cae a mí me sorprenden mucho las organizaciones estudiantiles secundarias sí porque ellos se están dando cuenta de lo que se están haciendo a ellos sí y tienen la práctica política de la organización que le hace tener un pensamiento yo me he reunido varias veces a discutir estos temas con los chicos y las chicas de secundaria y realmente me sorprende el nivel de análisis escritos incluso chicos que son del interior de áreas rurales como están viendo por ejemplo lo que está pasando con el desarrollo en las zonas rurales etcétera es decir tenemos un potencial interesante creo que eso tiene que también a mí particularmente siento comprometernos mucho fíjate que sintomático que sintomático es que se les excluyó a ellos de los órganos de decisión sí decime si no es sintomático sí yo creo que también es importante estar en la organización de docente podemos tener muchas críticas a la organización de docente y a los docentes que también son un resultado de toda una política de formación pero tenemos que involucrarlos es decir no puede haber una reforma educativa un cambio sin la participación activa ahora yo ahí sobre el punto de los docentes hay que primero tenemos una formación docente patética pero segundo tenemos una formación docente patética también deliberadamente construida ¿por qué? porque en realidad los gremios docentes son cuadros de los partidos políticos y mientras nosotros no independicemos los gremios docentes de los partidos políticos estamos fritos mi querido o sea ustedes van a tener que tomar decisiones muy duras contra la estructura que está lastrando la educación paraguaya y yo no sé si les van a dejar mira lo que te digo no sé si les van a dejar porque aquí hay muchos intereses no es ciento millones de dólares a proveer el presupuesto de educación y no es más o sea no sé yo estoy tirando así de memoria no sé este y quiénes son los docentes y son todos los estos son del partido liberal estos son del partido colorado no se toca pero también hay sectores interesantes dentro de los gremios a mí me me ha tocado y de hecho estoy relacionándome trabajando discutiendo en espacios que tenemos con referentes del sector gremial yo creo que también dentro hay muchas personas y muchos grupos que están realmente interesados también en el campo educativo así que no está todo cooptado digamos no sé cómo me vas a inyectar un poco de tu optimismo porque a mí no me no yo creo que sí yo creo que sí y ese es el gran desafío es decir pero te digo finalmente prefiero meterme en esto y no me he quedado en la yo muy contento que vos estés en el equipo ojalá que ojalá que te dejen hacer las cosas y muchísimas gracias hoy por estar con nosotros gracias gracias y lo que te digo es que vamos a seguir hablando y mucho de este tema y yo quiero anunciar estimado amigo que hoy yo me voy de vacaciones así que los próximos dos programas no sé quién me va a sufrir quién me va a sufrir ¿eh? ¡ah! ¿eh? bueno así que nosotros nosotros nos vemos en la semana después del 28 después del 28 que no sé qué día es muchísimas gracias y sigan en detalle porque en detalle va a continuar gracias Rodolfo gracias muchas gracias chao chau 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 Gracias.